Música Bueno, seguimos con Los Olvidados Exquisita la banda Fear Me De Samba Si se pronuncia así, no sé Fear Me De Samba, está espectacular Muchos años, inglés, francés, portugués Yo también, pero no me acuerdo nada Yo también, no me acuerdo nada, no importa Impresionante Bueno, les decía que la música Muy buena y Me imagino que el cierre va a ser mejor todavía Una niña cantando Con una muy buena voz Y esperemos Que usted se quede hasta el final Que se quede hoy hasta las 11 de la noche Que termina el programa para seguir Escuchando las entrevistas Ahora lo tenemos Al Secretario De Seguridad Vial Provincial La Agencia de Seguridad Vial Provincial Mariano Cubertino ¿Usted lo invitó? ¿Qué objetivo tenía? ¿Qué expectativa tiene con Mariano Cubertino? Creo, no, lo invité a Mariano El gobierno es un amigo Es funcionario de la provincia Y digo En una cuestión tan importante Como es la seguridad vial Hace muchos años Que tenemos muchos problemas En las rutas santafesinas Y el gobierno El gobierno del Frente Progresista Ha llevado adelante una política Que bueno, nos va a contar Mariano bien Porque es el indicado para hacerlo Pero ha tomado cartas en el asunto Para poder mejorar un poco la situación En las rutas ¿Cómo estás Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, efectivamente Como planteabas Cristian La verdad El tema de la seguridad vial en el mundo Y fundamentalmente En los países no desarrollados O del tercer mundo Donde podemos ubicar a Latinoamérica Claramente Y dentro de dicho continente A la Argentina La problemática del tránsito Es sin lugar a dudas Un problema muy grande Basta con mencionar Que el 90% de las vidas Que se pierden en el mundo Por un accidente de tránsito Se encuentran en un país del tercer mundo Había de cuenta Que tan solo el 40% Aproximadamente Del parque automotor Se concentra en dicho tipo de países En ese marco Latinoamérica Lamentablemente Encabeza en general Todos los índices O está entre los primeros lugares Más negativos A la hora de diagnosticar El problema de que se trata De hecho En el año 2004 La Organización Mundial de la Salud Dictaminó ¿No es cierto? Que se trata de una pandemia A nivel mundial Y a partir de ahí El reclamo El pedido A los organismos institucionales De los diferentes países A nivel mundial ¿No es cierto? De la organización Y de la creación De estructuras específicas Para poder implementar Políticas públicas En ese sentido Por eso En el gobierno De la provincia de Santa Fe Ya recién iniciado El primero De los dos mandatos Que se encuentra Llevando adelante El frente progresista Se crea La Agencia Provincial De Seguridad Vial Esto no significa Que se desconozcan Leyes, acciones Políticas Que se hayan implementado Con anterioridad Pero si es a partir De agosto del 2008 Con la sanción De un decreto Del entonces gobernador Ernest Wiener Que se crea La Agencia Provincial De Seguridad Vial Se la crea Con el objetivo De llevar adelante Políticas integrales Buscando fundamentalmente El cambio de la conducta Del ser humano A la hora de abordar El tránsito Y la seguridad vial La dota De presupuestos Específicos A partir de una cuenta Especial Que solo se puede Destinar sus ingresos A invertir Y a mejorar Las condiciones De seguridad vial De la provincia Crea diferentes áreas Dentro de esta agencia Que luego es Elevada al estatus Por una ley provincial Que se sanciona En octubre del 2010 Lo mismo ocurre Con otras leyes De esa misma época Que van adhiriendo A la política Que viene implementando El gobierno nacional Que van uniformando Y que le van dando Un estatus Cada vez más Consolidado En el gobierno De la provincia De Santa Fe A la hora de Implementar políticas En el tránsito Y en la seguridad vial ¿No? ¿Y qué tiene que ver Con esta problemática Que en dos o tres datos Traté de graficar? Mariano Yendo un poco A lo concreto Hay elementos Que El sentido común O las noticias Nos llevan A visualizar Rápidamente Que son Los problemas De conducta De quienes manejan Digamos De los conductores Y otro tema Es el problema De infraestructura Que hay ¿No? Es decir ¿Cómo evaluás Vos en la provincia De Santa Fe Estos dos temas Que creo que son centrales? Sí Sin lugar a dudas En todo sistema De seguridad vial Hay tres factores centrales Dos son los que vos Oscar mencionabas Y un tercero Que si me permitiste Agrego Que es el factor vehicular Muchas veces Y las condiciones De seguridad De los mismos No obstante En general Los institutos Los expertos Y lo que uno puede ir Trabajando día a día En un organismo del Estado Como el que tengo La responsabilidad De conducir Claramente nota Que en la infraestructura Y fundamentalmente En la conducta humana Encontramos las principales causas A la hora de explicar Esta problemática Es necesario Crecer Mejorar En términos De infraestructura vial Para nosotros Realmente El ejemplo De la ruta Nacional 19 Que por una clara inversión De la provincia Hoy es una autovía Rápidamente Vemos como las curvas De siniestralidad Van descendiendo Mientras esa infraestructura Vial que tiene Hoy nuestro país Siga siendo En algún sentido Deficiente Para con la compleja Realidad que implica Un tránsito Cada vez más Amplio Donde el parque Automotor Es cada vez mayor Bueno Necesariamente Debemos seguir trabajando En modificar O en cambiar La conducta Del argentino Del santafesino En particular Con respecto A lo que Seguridad vial Y tránsito Se refiere Vos decías La ruta 19 Es un ejemplo Yo creo que sí Que transitar Es ir casi seguro Digamos Después depende Del conductor Pero tenemos problemas Con sobre todo La ruta 34 Es terrible Yo cuando intento Ir para hacia Al sur Oeste Trato de evitarla Tomar cualquier camino A menos tomar la 34 Porque es tremenda Esa ruta Bueno Efectivamente En una provincia Como la nuestra Que está realmente Ubicada En la geografía Del país En un ámbito Clave Central Donde hay un tránsito Pasante muy grande Necesariamente Para ir de Brasil A Chile Hay que pasar Por nuestra provincia Con lo cual La disponen En una de las provincias De mayor problemática Donde además Es una llanura Y se pueden desarrollar Velocidades mucho más altas Y de ahí Un mayor riesgo Hay algunas rutas puntuales Sobre todo En este caso Vos mencionabas Algunas Podemos agregar Centralmente Rutas nacionales La ruta 33 Por ejemplo Que es la ruta De los camiones La ruta 34 Como vos muy bien mencionabas Y obviamente Sobre todo A partir de la ciudad De Recreo Santa Fe Recreo Al norte La ruta nacional 11 Donde son tres rutas Nacionales Troncales Que atraviesan Toda la geografía De la provincia De un tránsito Mediodiario Realmente muy alto Donde obviamente Toda política De control De señalética Y de cualquier otra Índole que uno pueda abordar Nunca es suficiente Para el caudal De vehículos Que la circula Si podemos ir viendo Algunas imágenes Vos mientras Si querías decir Alguna pregunta Cristian No, quería consultarlo Porque concretamente En la ciudad de Santa Fe Hemos tenido Algunos problemas En la circunvalación La obra Nueva O que se ha completado Finalmente Que hemos tenido Algunos casos Si han tomado Medidas De control Por el tema De los animales sueltos Y esas cuestiones Que le han provocado Algunos accidentes Importantes Bueno Concretamente Desde lo que fue El año pasado La inauguración De la avenida Circunvalación Disminuyó Considerablemente La complejidad De la avenida Blas Parera Y por razones obvias Se fue trasladando A otro sector Nosotros Desde el año pasado Mismo Venimos abordando E interviniendo Constantemente Con lo que es Patrullajes Y operativos De control Tenemos un puesto Específico De la policía Vial Que está instalado En el cruce De la 70 Y la 11 Lo que nos permite Un rápido acceso A la avenida Circunvalación Ahora vemos Que Vialidad Está avanzando En la señalética En la instalación De señalética Que es también Muy importante Para garantizar La seguridad Y el entorno La seguridad En el entorno De la ruta Y también Lo que es Toda la obra De iluminación Pero obviamente Que la avenida Circunvalación Rodea una parte Específica De la ciudad De Santa Fe Donde hay una Actividad económica En algún punto Que hace que el entorno Se torne más complejo Más difícil De gestionar Y allí Donde obviamente No alcanza Con los esfuerzos Que hagamos Desde la agencia O desde el trabajo De la policía De seguridad vial Fijate que por ejemplo Hace poco tiempo atrás Después de un accidente Importante Que no tuvo Consecuencias gravosas Pero accidente al fin Nosotros Uno de nuestros operativos Dimos con una Tropilla de animales Que reunía Las mismas características Las mismas marcas Que las que se Registraron El día anterior Con el accidente Y bueno Allí es necesario No solo caer En la responsabilidad civil De las personas Que transitan Con animales No el animal Que pueda estar Suelto solamente Sino el tránsito De un lugar a otro De tropillas De animales Que implica un riesgo Muchísimo mayor Y que bueno Obviamente Ellas están circunstanciándose En diferentes juzgados En diferentes juzgados De la ciudad De Santa Fe Con lo cual Sería importante Que la justicia También pueda avanzar En ese sentido Para poder tomar medidas Que realmente Tengan un efecto Ejemplificativo En la modificación De la conducta De todos aquellos Que de alguna manera Desarrollan Alguna actividad Cercana A lo que conforma El entorno De la circunvalación Y así poder ir bajando Día a día Como creo Lo venimos haciendo A partir de diferentes Intervenciones Los niveles de riesgo Que la misma Avenida de por sí Presenta Por otro lado Hemos también Solicitado A Vialidad Nacional Que es en definitiva La propietaria De la ruta La autorización Para instalar Cinemómetros De control De velocidad Entendemos que Poder controlar La velocidad Es una manera más De construir A tornar segura La vía Bueno Lamentablemente Estamos esperando Todavía desde el mes de enero Una autorización Para poder instalarlo Pero bueno Tiene que ver Con las diferentes Intervenciones Que venimos llevando adelante Al menos Desde nuestra área Comprendemos Entendemos Que hay otras áreas Que deben involucrarse En poder trabajar Para tornar más segura La vía Ahí estábamos viendo ¿Por qué no Ale no me pasás? Algunas de las imágenes Sobre todo Las que se referían A la educación Digamos Sobre todo Había unas jornadas De chicos Jóvenes De adolescentes Ahí bueno Hay algunas capacitaciones Más adelante Fíjate Y después hay un Esta Este tipo ¿Por qué no nos contás Que han hecho Con esto Mariano? Sí Básicamente Esto es parte De un programa Más amplio Que presentamos Hace poco tiempo atrás Con el gabinete Joven de la provincia Que se denomina Viva la noche Y que tiene que ver Y que tiene que ver Centralmente Con acciones Destinadas a los jóvenes Y el motivo Es claro Hay una conducta Muy compleja Que es la que surge De la conjunción Del alcohol Los jóvenes Y la noche La diversión La conducción Exactamente Uno de cada cuatro Víctimas fatales En nuestra provincia Es un joven Con lo cual Necesariamente Nosotros En los diagnósticos Que elaboramos Con la información Que produce El observatorio Vial de la agencia Podemos ir determinando Donde llevar adelante Nuestras políticas A que sectores De la sociedad Fundamentalmente Dirigirlas En función De obtener resultados Diferentes Y el Viva la noche Precisamente Es un programa De prevención Que trabajamos Con el gabinete Joven de la provincia Con la red joven Y que apunta Fundamentalmente A través de la prevención A modificar La conducta De los jóvenes Nosotros no pretendemos Involucrarnos En la forma Y en las pautas De cultura En las que un joven Se divierte Si tenemos La firme decisión De evitar Que aquel joven Que sale A divertirse Y bebe alcohol Evite Después de eso Conducir O estar al frente De un volante En el cual Seguramente Se traslade Con muchos otros amigos Y expone A un riesgo grande Sobre todo En los pueblos Del interior De la provincia Que van de pueblo En pueblo Porque a veces Hay que ir a bailar A una ciudad cercana Y se hacen Unos cuantos kilómetros Si Fundamentalmente Nosotros Además de lo que es El programa Viva la noche Que básicamente Tiene un impacto En municipios Y comunas De la provincia También en todo Lo que son Los operativos De control Que llevamos adelante No solo Con las áreas De control De los gobiernos Locales En los boliches Que muchas veces Incluso Como decís Cristian Quedan a la vera De las rutas Al ingresos Al ingresos De las localidades Sino además Una característica Que particularmente Se da en el sur De la provincia Es un trabajo Que realizamos En conjunto Con las ONG Con los padres Padres en la ruta O otro tipo De instituciones Que participan De los operativos Y de las acciones Con nosotros Y que bueno Obviamente También Que se involucran Digamos A los padres Porque evidentemente Sus hijos Han tenido algún Problema O algún Exactamente A partir del ejercicio De la ciudadanía Que ellos realizan Nos permite En conjunto Con el Estado Poder llevar adelante Acciones En las cuales Además Se eleva Su eficacia Y en las ciudades Grandes Mariano ¿Cómo están Procediendo Digamos Con el tema De capacitación O de toma De conciencia Sería más Nosotros Centralmente Lo que ha hecho El gobierno En la provincia De Santa Fe Fue A través de una resolución Del Ministerio de Educación En el año 2009 Empezar a llevar Adelante Lo que es Impartir Educación Vial En todas Las escuelas De la provincia A través De un abordaje Integral Que atraviesa Todas las materias Con lo que tiene Que ver Básicamente En lo que es Los ámbitos Formales De la educación Después Obviamente Que nosotros Trabajamos Mucho En conjunto Con los municipios Y comunas Con establecimientos Educativos Con ONG O con todo Aquel actor Que solicita Pide Algún tipo De intervención En ese sentido El Viva la noche Está destinado a eso El programa Conduciendo Conciencias Viales Que tiene que ver Con abordar A los jóvenes Adolescentes Que están en el quinto año Del colegio secundario Y ya están Próximos a obtener Su primera licencia Su primera licencia De conducir Con quienes También trabajamos Específicamente La temática O bueno Lo que te comentaba Con el Viva la noche Contempla mucho De esas actividades Y también tenemos Otro dispositivo Con el cual recorremos Diferentes localidades De la provincia Que tiene que ver Con una propuesta Lúdica Apuntada fundamentalmente A los niños Y a partir de ahí También acercar Al padre Al mayor A comprometerse O a involucrarse Con la temática De la seguridad vial Y que fundamentalmente Para nosotros Tiene un objetivo De buscar visibilizar Esta problemática Que en la provincia De Santa Fe Se lleva año a año La vida de 600 personas Es muy importante Esto que están haciendo Porque así como decíamos En el primer bloque Con el tema De violencia de género Tomar conciencia En aquel caso Estamos hablando De tomar conciencia Del varón golpeador Sobre todo Y que cada uno En su casa Pueda Tratar de que Ese niño Y esa niña Que están criando Asuman sus responsabilidades Y en este caso También el tema De quien toma el volante Quien puede manejar También una moto No solo un auto Porque realmente Las motos Se llevan gran parte De las pérdidas De vidas humanas O de los lesionados Muchos de ellos gravemente Que no Que vos decías Una reflexión Que bueno Que ustedes Puedan trabajar Y de hecho Lo hacen Y muy bien Durante todo el año Porque a veces Parece un tema De moda Cuando empieza el verano Que sale La gente de vacaciones Y ahí se empieza A hablar del auto De controlar el auto De cuidar la familia Pero en realidad Es una cuestión Que tiene que existir Durante todo el año Porque actividades Hay durante todo el año Y la gente Y la gente utiliza Y la gente utiliza Las rutas Además hay cada vez Más autos Más veloces Más motos Más veloces Y la infraestructura A veces no acompaña Todo lo rápido Que tendría que hacerlo Bueno y ahí estuvo Otra de los Uno quizás De los ejes centrales Que hemos ido abordando Durante el transcurso De este año 2013 Que fue voluntad Del propio gobernador Don Fati Y el ministro Lamberto Que es el control efectivo De las altas velocidades Para evitar Que se transgreda La norma Había cuenta Que la velocidad El alcohol Y la distracción Al volante Al menos en ruta Suelen ser Los tres principales Motivos Atribuibles al ser humano Que explican Un accidente de tránsito Con lo cual La necesidad De trabajar En que las rutas Las velocidades Que se desarrollan En la ruta Por parte de cualquier conductor Sean o estén Acordes A lo que la normativa Establece He visto algunos carteles Que decían Si es evitable No es un accidente Y está muy bien Es un buen concepto Bueno efectivamente El concepto técnico Más específico Y correcto Que hay que utilizar El de un incidente O un siniestro De tránsito Porque justamente Un accidente Es algo que se puede evitar Modificando la conducta humana Y de ahí La necesidad De trabajar En ese sentido Buscando corregir Nuestras conductas Bueno Te agradecemos La presencia Y todos los Los consejos Y demostrar Cómo se está trabajando ¿Verdad? Eso es muy importante Que el santafesino Lo conozca Y bueno Tomemos conciencia Tanto en violencia De género Como decíamos hoy Como en el tema De aprender A manejar Con responsabilidad Sea una moto Sea un auto Sea lo que usted pueda conducirse Incluso los peatones Creo que es importante Tomar conciencia De lo que es La seguridad vial Gracias por estar ahí Y seguimos Con más música Y los talentos Los santafesinos Del rock and roll ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!